¿Qué es la oración de la oración? ¿Qué es la oración de la oración? Y él era muy devoto de la Virgen de Fátima, entonces fue muy bonito porque yo tuve un proceso pues como muy difícil, pero cuando él se murió todos los meses empezamos a hacer la Eucaristía los 13 de cada mes. Entonces empecé a ir a esas Eucaristías, pero nada más por mi abuelo. Finalmente tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual gracias a que una tía me regaló el folleto para hacer el Santo Rosario. Entonces empecé a hacer el Rosario todos los días, fui al retiro y desde ese momento mi vida cambió totalmente y me enamoré profundamente de Jesús en el Santísimo. En la oración encontré mi refugio, en la oración encontré a Cristo, en la oración encontré verdaderamente la comunicación con Dios. Encontré ese diálogo de amor con el Amado. La oración ha sido fundamental en mi vida porque ha sido mi sustento, ha sido mi consuelo, ha sido mi alivio porque es ese diálogo con Dios, ese diálogo donde puedo escuchar, donde puedo hablar, donde me puedo desahogar, donde sé y entiendo que no estoy sola, donde sé y entiendo que Dios está conmigo y que es mi mejor amigo y que obviamente con toda dignidad, con todo respeto, con la solemnidad que Él se merece porque sigue siendo Dios, es mi padre, es mi amigo, es el que siempre está ahí y que por medio de la oración puedo hablar siempre con Él. A veces en medio del trabajo es difícil poder tener momentos de oración, poder permanecer en oración, en comunicación con Dios, pero como nos enseña San José María de Ciudad de Balaguer, es muy importante volver el trabajo a una oración, que ese trabajo hecho con amor, hecho por amor, entregándoselo y ofreciéndoselo al Señor en todo momento, también se puede convertir en una oración. Obviamente hay que hacer momentos fuertes de oración en el día, separar momentos para la intimidad con Cristo, pero el poder ofrecer por ejemplo el cansancio, las madrugadas, el sueño, ese que te salió mal algo que tú querías que saliera bien y que se necesita con urgencia, también se vuelve una oración y se vuelve ese unir nuestros sacrificios, esos padecimientos, esas pequeñas cosas al Señor, se vuelven una oración, se vuelven ese estar unidos a Cristo. El trabajo es muy importante porque dignifica a la persona, pero ese trabajo unido a Cristo, unido al estar siempre comunicado con Él, estar siempre hablando con Él, estar siempre pensando en Él, cómo lo haría Él, cómo lo haría la Virgen María, es muy importante para que el trabajo realmente salga como Dios quiere que sea y que de verdad le pueda dar gloria a Él. Amén.